Aunque el trastorno de estrés electoral no es algo nuevo, ante el proceso que se llevará a cabo este 3 de noviembre, la doctora Carolyn Lieberman, psiquiatra de Beverly Hills, sí destaca que el fenómeno ha aumentado por situaciones preexistentes, como lo son las consecuencias de la pandemia aún no concluida. No se trata solo de las elecciones, no es solo porque el país está más dividido que nunca, sino porque hay otras fuentes de estrés encima. Obviamente el coronavirus, las protestas, todas las diferentes cosas que están pasando en nuestra sociedad que nos están estresando. El diagnóstico de problemas psiquiátricos y psicológicos se incrementó durante el pico de la pandemia. Por ello, la especialista destaca que no hay que creerse loco para buscar ayuda profesional, puesto que el estrés es ahora más común que en cualquier otro momento y resulta normal ante las tensiones que enfrentamos. Una población que es particularmente vulnerable son las personas que han perdido su trabajo o las personas que han perdido sus negocios, aquellos que son dueños de pequeñas empresas y cuyo negocio se erró porque no se consideraba esencial, lo que es una palabra horrible para empezar. La doctora Lieberman destaca que es fundamental poner manos a la obra en la búsqueda de una solución. En cuanto a elecciones concierne, dice que involucrarse en los procesos electorales, promover el voto, ser veedor de transparencia u otros voluntariados podría ayudar a enfrentar el estrés por la tranquilidad que genera saber que se hizo lo posible para no solo participar en la elección, sino formar parte del cambio, lo cual es ajeno a un estatus legal, raza o religión. Laura Sepúlveda, Voz de América Nueva York.